Música Para vencer a las semillas del mal Senki, con tu valor, héroe sin igual Combate sin descanso a las semillas del mal Tú eres Senki, Senki Tu fuerza siempre está aquí Se siente tu gran poder, eres el guerrero guardián Fluja Senki, Senki Tú eres nuestro campeón y triunfarás siempre contra el mal Bajurán, Bajurán, Bajurán Bajurán, Bajurán